Mandaron un agente que le pidiera dinero 20 millones de pesos, era el precio de su cuero Pero como era el caduto, lo llevaron prisioneros Junto con tres compañeros, además dos señoritas Lo llevaron a la iglesia, que era la última cita Allí los acribillaron, junto con las jovencitas Adiós señor comandante, aquí lo llevo en mi lista Usted me echó por delante, ahí lo espero en la revista Ya que tumbó mi panal, ahora atoré las avispas Mis armas no las entrego, van a quedar en el cerro No me fío de los amigos, que los deslumbra el dinero Ya murió el león de la sierra, vengan a quitarle el cuero Adiós todos mis amigos, del valle de Culiacán Ninguna ley del gobierno, mi nombre podrá cambiar Me llamo Pedro Avilés, no se les vaya a olvidar Dicen que me andan buscando, que me quieren a...